Estamos de vuelta con más informaciones señores y a partir de ahora el Estado Dominicano es finalmente el único propietario de los terrenos de Bahía de las Águilas. Esto luego de que la tercera sala en materia de tierras de la Suprema Corte de Justicia rechazara hoy los últimos nueve recursos de casación interpuestos por particulares que alegaban que eran ellos los dueños de esas parcelas. Osiris Mora tiene la información completa, veamos. Con más de 20 años en un limbo judicial con los terrenos de Bahía de las Águilas, este viernes la Suprema Corte de Justicia sentenció que el Estado es el único propietario. Previo a las lecturas de nueve sentencias, para completar 53 expedientes, el vicepresidente del alto tribunal dijo que con esta decisión se fortalece la justicia. Para completar 53 expedientes sometidos a Bahía de las Águilas hasta el 14 de diciembre, es la primera vez en la historia del recurso de casación. En tanto que el Procurador General de la República, quien estuvo presente en la audiencia, señaló que a partir de este momento se ordena al Registrador Nacional de Títulos para que inscriba estos terrenos a nombre del Estado. Esto es una sentencia trascendental, histórica. La República Dominicana, el Estado Dominicano, el pueblo dominicano, vuelve a tener a partir de hoy, de manera formal, la propiedad de todos los terrenos de Bahía de las Águilas que estaban en disputa. La felicidad total, porque en cinco años se hizo lo que no se había hecho en 17 años y se logró tener sentencia favorable en primer grado, favorable en segundo grado y ahora ante la Suprema Corte de Justicia cerrar con una sentencia que adquiere hoy la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Carbucia, añadió además que hoy se cierra un ciclo en el caso inmobiliario más grande del país en los últimos años como lo fue Bahía de las Águilas. Ahora el gobierno dominicano tiene la oportunidad de explotar los terrenos de Bahía de las Águilas, los cuales fueron declarados como áreas protegidas en el año 2004. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Y precisamente en torno a ese mismo tema sigue esta situación y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, aseguró que el gobierno dominicano acelerará el proceso de desarrollo turístico de Bahía de las Águilas en la provincia Pedernales. Ahora pues ya este caso pues precisamente fue hallado, fallado en la Suprema Corte de Justicia. Montalvo señaló que este caso muestra que en República Dominicana se vive ciertamente en un verdadero Estado de Derecho. Esta mañana la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia dictó nueve sentencias sobre recursos de casación interpuesto contra la anulidad de los certificados de Bahía de las Águilas. Reclamamos justicia nacional e internacional porque se están moviendo a nivel internacional las familias que están fuera y creemos y queremos que el presidente de la República haga intervención en esto porque esto no va a terminar bien para nadie. Esto no va a terminar bien para nadie. Esto va a ser un caos nacional. Son más, con los descendientes, más de cuatrocientos, quinienta mil personas, Rosario. Estos son los integrantes de la familia Rosario. Ellos volvieron a reclamar hoy a las autoridades la entrega de su supuesta herencia millonaria que habían dejado sus antepasados. Hicieron una protesta pacífica frente al Palacio Presidencial. Y bueno, el abogado de estos dice que su abogado pues pretende adueñarse de los recursos que les pertenecen a ellos. Bueno, ahora hablemos de Omega. Juristas critican la sentencia que dejó en libertad ayer al mambero Antonio Pírez de la Rosa, conocido como Omega, mientras sus abogados alegan no se violaron las leyes. Nuestra compañera Xiomara Brito nos cuenta más. Luego de la puesta en libertad el día de ayer del mambero Antonio Pírez de la Rosa, conocido como Omega, quien fue condenado a cinco años de prisión por violencia de género, las opiniones no han faltado. Para algunos juristas, la salida del mambero se hizo de manera irregular, ya que a su juicio, quien debió conocer el expediente es el juez de ejecución de la pena, quien controla el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se susciten durante la ejecución, de conformidad al artículo 437 del Código Procesal Penal. El único con capacidad de conformidad a nuestro ordenamiento procesal y a la Constitución de la República lo es el juez de la ejecución de la pena, porque ya estaba cumpliendo una sentencia que había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Se supone que el había colpo cuando se le han violado los hechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. En el caso de él, es un incumplimiento de un acuerdo que él ya había llegado. Mientras que uno de los abogados del mambero dice que este fue el tribunal idóneo para conocer el caso y que no se violentó la ley. Lo que estábamos conociendo era de derechos fundamentales, no es de derecho penal, derecho civil. Son derechos fundamentales que están en la Constitución Política de la República Dominicana. Mientras, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió que si el mambero no cumple con lo dispuesto en la sentencia que le da su libertad, volverá a la cárcel. Sion Marabrito Noticias, Telemicro. Ahora cambiamos el tema. Propietarios de negocios de expendio de bebidas alcohólicas calificaron como arbitraria en los pronunciamientos el director de la Policía Nacional de que clausurará los centros donde se produzcan incidentes durante el feriado de Año Nuevo. José Luis García tiene los detalles de sus reclamos. Entienden que las leyes deben respetarse. Los propietarios de los drinks que están ubicados en Villajuana exhortaron a Ney Aldrin Bautista, director de la Policía, buscar otro mecanismo que no afecte los intereses de sus negocios. Creo que eso no es problema de él. Es otra autoridad que tiene que estar pendiente a eso. No es otra autoridad. Por más esfuerzo que hacemos, vemos que después de las dos de la mañana, en los lugares de perdido de bebida fuera de esto, se producen incidentes dentro que terminan fuera. Otros explican que no son responsables del accionar de las personas que visitan los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. El dueño de negocio está en su negocio. Si usted peleó, eso es su problema. El dueño de negocio no lo está agitando a ellos para que peleen. El que viene aquí tiene que venir tranquilo, si no, no entra. Es el único problema. Pese a que dicen han comenzado a tomar medidas preventivas para evitar que sus negocios sean clausurados, señalan que en ocasiones han requerido la presencia de los agentes policiales y no son correspondidos. Porque la policía conoce los tigres y conoce el que está al más bien el que no. Y a veces lo va a pasar porque uno metió en un negocio, el negocio es lleno de gente. ¿Cómo tú evitas, aunque tú tengas seguridad afuera, que hagas un problema? Entienden que el director policial debe colocar una vigilancia permanente en los alrededores donde están ubicados estos negocios de bebidas. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, el Centro de Operaciones y Emergencias COE anunció la segunda fase del operativo Navidad Segura, un pacto por la vida 2018-2019. Esto con el apoyo de más de 39 mil voluntarios. Elvania Flores, con todos los detalles. Este domingo 30 de diciembre a las 2 de la tarde inicia la segunda fase del operativo. Contando con más de mil puestos de socorro en todo el país, el general Juan Manuel Méndez llamó a la población a ser precavidos al desplazarse en carreteras y avenidas. Para ello, en esta segunda etapa continuarán trabajando 39 mil 233 personas, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate, quienes estarán supervisando que las familias dominicanas se desplacen por todas las vías del país de manera segura. En la primera fase del operativo, 10 personas perdieron la vida. En ese orden, el Intrant y la DGC vigilarán celosamente los conductores a partir del 30 de diciembre al mediodía y hasta el miércoles 2 de enero estará prohibida la circulación de vehículos de carga. Tienen hasta el sábado para obtener los permisos y a partir del domingo pues la DGC será también muy estricta, muy vigorosa con la fiscalización de los camiones en las vías que no estén autorizadas. Son más de 2.500 agentes que están distribuidos en las principales avenidas, las principales vías de la República Dominicana para prevenir. Los representantes de salud dijeron que los diferentes centros asistenciales están totalmente equipados y abastecidos de medicamentos para atender cualquier caso que se presente en este feriado de año nuevo. Hemos estado preparando tanto personal insumo e equipamiento para poder ampliar zonas de expansión en el caso de que sea necesario y poder abarcar o poder tratar mayor cantidad de personas que acudan a estos establecimientos. Este operativo Navidad Tranquila Pacto por la Vida concluye el martes 1 de enero del año 2019 a las 6 de la tarde. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Por su lado, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, emitió una resolución en la que prohíbe el uso de instalaciones accesorios como tuercas con puntas o tuercas decorativas puntiagudas en los vehículos de motor que circulan en las vías públicas del territorio nacional. Mediante esta resolución número 015-2018, Intran precisó que la prohibición abarca todos los vehículos de motor que circulen en las vías públicas del territorio nacional en cualquier variante que las mismas puedan tener sin excepción alguna. Esto es razón de que pueden causar siniestros y daños a la propiedad y atentar contra la seguridad vial. Advirtió que el incumplimiento de las disposiciones de esta resolución conllevará a una multa de un salario mínimo del que impere en el sector público centralizado. Además, concederá un plazo de 5 días a partir del día 2 de enero de 2019 para eliminar de los vehículos de motor ese tipo de accesorios. Ahora pasamos con las informaciones internacionales que fueron más relevantes durante este año 2018. Anabel de la Rosa nos cuenta adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este año inició con las preocupantes amenazas del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También recordaremos los fenómenos naturales que afectaron varios países del mundo, el aumento de la violencia y mortales accidentes aéreos y de tránsito. El año 2018 inició en tensión internacional y es que durante el discurso de Año Nuevo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que Estados Unidos debería ser consciente de que las fuerzas nucleares del país asiático son ya una realidad, no una amenaza, pero a la vez advirtió que en su escritorio tiene un botón nuclear listo para usar. De inmediato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó las redes sociales para contestar al líder norcoreano y advertirle de que él tiene un acceso similar, pero que en su caso es mucho más grande y poderoso. Al menos 13 personas murieron el martes 9 de enero durante deslizamientos de tierra generados por una tormenta en la ciudad de Montecito, California. El Papa Francisco realizó un viaje pastoral a Chile y Perú, siendo este el viaje internacional 22 del pontífice, con 33 países en total. Al menos 37 personas fallecieron, la mayoría de ellas por asfixia, y casi 130 más resultaron heridas el viernes 26 de enero en un incendio que arrasó un hospital de Corea del Sur. El sábado 27 de enero, una bomba oculta en una ambulancia le quitó la vida a al menos 95 personas y causó heridas a cerca de otras 140 tras una explosión en una zona de la capital Kabul, Afganistán. Un avión operado por Saratov Airlines se estrelló el domingo 11 de febrero en Moscú y las 71 personas que viajaban en él fallecieron. Tras cinco días de bombardeo por parte de las fuerzas gubernamentales sirias en la región de Guta Oriental, al menos 335 personas murieron y 1.745 resultaron heridas. El Parlamento Chino aprobó el domingo 11 de marzo una serie de enmiendas constitucionales, incluyendo una que elimina la limitación de los mandatos presidenciales y que permitiría al presidente Xi Jinping seguir en el cargo indefinidamente. En Rusia, el domingo 25 de marzo, un incendio en un centro comercial lleno de niños y sus padres en el primer fin de semana del receso escolar mató a 64 personas. Un automóvil arrolló el sábado 7 de abril a un grupo de personas en la ciudad de Monster, en el oeste de Alemania, causando al menos cuatro muertos, incluidos el atacante y varios heridos. Unas 257 personas fallecieron el miércoles 11 de abril, cuando un avión militar de fabricación rusa del ejército de Argelia se estrelló poco después de despegar al suroeste de la capital. Así estuvo el mundo los primeros meses del año. No se pierdan la segunda parte de este resumen en una próxima entrega. Buenas tardes. Al regresar, les contamos que piden sectores sindicales para el 2019 con relación al salario. Además, les decimos cómo andan las ventas en las tiendas para fin de año y año nuevo. Y al regreso de la pausa, continúa lenta la renovación del Marvete 2018-2019. Además, sepa que dice el informe de la Cepal sobre la economía en 2019. Todos los detalles ampliados al volver. Quédese con nosotros.